La Laguna de Estrella La Laguna de Estrella Es muy importante traer un poncho impermeable ya que subiremos a 3957 metros sobre el nivel del mar Y amigos ahorita hemos hecho una pequeña parada en el caserío de Zapalache Estamos a una altura muy considerada pero la ruta está muy interesante, muy divertida La motito está respondiendo muy bien también Ahora nos dirigimos ya hacia otros caseríos más para posteriormente llegar a la Laguna Negra Y conectando con la naturaleza me indicaba que debía comprar guantes y algunos accesorios para el frío Estos son los dos son de 15? Si, estos son de que trabajas haciendo los sacas y trabajas así para tu celular mejor con ti Ya Estos saben cómo están los pasamontañas? Estos son de 15 15 ya me das uno también Y esto viene a ser la plaza principal de Salalá Amigos y ya a unos metros de la plaza que les enseñé hace un momento encontramos este cartelito Aquí podemos visualizar que para la derecha tenemos la Laguna Chimbe Y para la izquierda o de frente tenemos la Laguna Negra y otras lagunas más Así que nuestro objetivo principal es la Laguna Negra y vamos para allá A cada kilómetro recorrido sintiendo cómo aumenta la altitud Respirando el aire cada vez más puro, cada vez más frío Recordé cuando inicié esta aventura recorriendo nevados, lagunas, montañas y playas Aprendiendo de las culturas más rescónditas de este país Saber que soy tan propenso a muchos peligros o dificultades que nos trae el camino Pero la adrenalina por una nueva aventura y experiencia que con orgullo imagino contar Cuando este cuerpo hay envejecido es suficiente motivación para seguir acelerando Y no dar marcha atrás a pesar de estar a menos 5 grados bajo cero Solo queda poner música de la zona y disfrutar de la aventura Amigos no quería parar porque hace demasiado frío pero no podía dejar de pasar este espectáculo No sé a cuántos grados estoy pero no me arrepiento de nada porque esta es la aventura que quería vivir Chequeen este paisaje Esta es la pista, tengo que seguir este camino y como pueden ver está súper nublado Vamos a seguir con la aventura hasta llegar a la Laguna Negra ¡Allá vamos! Y así llegamos al caserío Selva Andina Nos alistamos para 40 minutos de caminata sorteando los charcos de esta llovizna Ahora sí ya llevamos aproximadamente 15 minutos de caminata Todavía nos queda media hora No está nada fácil esta ruta Está con lodo, bastantes charcos de agua, mucha llovizna Pero vamos tenemos que seguir con el rumbo, con la aventura Ya para el lado de allá nos encontramos con la laguna, falta muy poco Tenemos que guardar energía para poder meternos a la laguna Que ese es el objetivo, meternos a la laguna es el principal objetivo que tenemos apenas enrumbamos a este lugar Así que unos minutos más y llegamos a la Laguna Negra ¡Ay, ay, ay! Y amigos, especificando un poco por la lluvia no puedo grabar mucho Estamos recorriendo este camino que va por acá, luego se va por aquí Y luego tenemos que subir todo esto Supongo que para acá, para el lado de acá deben estar las lagunas Y ahora sí amigos, ya más o menos vamos caminando algo de una media hora Amigos, un dato importante Es de que la mayor parte de sequias son de la neblina Que se queda en las plantas y luego empieza a gotear y se forman estas sequias Que tenemos varias Así que ya después de una media hora Llegamos a este bloque Que ya vienen a ser puras escaleras Y ya prácticamente Solo queda Este último camino Que nos dirige ya hacia la Tan ansiosa y esperada laguna Creo que la parte más cansada De esta ruta son las escaleras Si la laguna no está aquí ya me regreso Y sí Amigos Tenemos la espectacular Laguna Negra ¡Wow! Es muy inmensa Es muy grande Abarca Desde el lado izquierdo Hasta Hasta El lado derecho ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Este panorama Al fin Podemos Disfrutar y contemplar esta hermosa laguna Esta laguna Esta laguna viene curando miles de personas hermanos Bien concurrado, bien encantado, bien favorecido ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!